La cámara Era el cumpleaños de Kevin, el hijo de 12 años de Arturo, un fotógrafo que no le permitía a su hijo usar su cámara y por cosas del trabajo, y tantas otras cosas que ocupan a los adultos hoy en día. Arturo no había tenido tiempo de comprarle un regalo a su hijo, así que salió temprano al mercado a comprar algo que Kevin siempre había querido, una cámara fotográfica, pero para desgracia de Arturo, los precios eran muy elevados, y no se podía dar el lujo de pagar una cámara muy costosa. Arturo decidió ir a un lugar en la ciudad, donde las personas no les gustaba mucho ir, ya que era algo peligroso, pero también se sabía que se podía conseguir artículos, tal vez de dudosa procedencia, pero a muy buen precio, así que al llegar allí, empezó a caminar por el lugar, el cual era muy extraño, con vagabundos, y personas del mal vivir, ya se hacía tarde y Arturo pensó mejor en regresar, pero fue detenido por un hombre muy misterioso, algo andrajoso, pero de buenos modales. Buenas tardes señor Arturo, ¿qué lo trae por estos lugares? Hola, oiga, lo conozco, ¿cómo sabe mi nombre? respondió Arturo. O es solo casualidad, lo adiviné, pero quisiera ayudarle, dígame qué busca. Bueno, es cierto, tal vez me pueda ayudar, es el cumpleaños de mi hijo, y no he tenido tiempo de comprarle un regalo, estoy buscando una cámara fotográfica, él quiere ser fotógrafo, pero no encuentro ninguna, ¿sabe de alguien por aquí que tenga alguna? preguntó Arturo, algo ansioso. Ya veo, claro que le puedo ayudar, venga conmigo, no se preocupe por todos estos vagabundos, mientras esté a mi lado no debe temer, le daré esta cámara, es muy especial, a su hijo le encantará, dijo el hombre. Está perfecta, funciona bien, y cuánto me costará, preguntó Arturo emocionado. No se preocupe Arturo, usted me agrada, hagamos algo, llévesela, pruébela, y si le gusta a su hijo, regrese y me da algo de dinero, ¿le parece bien? Es un trato algo extraño de su parte, pero si así lo prefiere, me parece muy bien, dijo Arturo, mientras se daba la espalda para irse, pero el hombre le dijo algo más. Una cosa más antes que se vaya señor Arturo, si la cámara no es de su agrado, entonces iré yo mismo a buscarla, dijo el hombre de forma misteriosa. Arturo se fue con la cámara, pero en el camino decidió probarla, tomándole fotos a las personas que veía por las calles, él tenía un cuarto oscuro donde podía revelar las fotos, así que pensó que allí vería las fotos. Al llegar a casa, ya estaban su esposa y su hijo esperándolo para cantar el cumpleaños, al finalizar, Arturo se dispuso a darle la sorpresa a su hijo. Kevin, hijo querido, mira lo que te compré regalo, anda ábrelo, le dijo Arturo a su hijo, que estaba muy contento, el cual estaba muy feliz, y enseguida comenzó a tomar fotos de todos en la casa, y así pasaron varios días. Hasta que una noche, Arturo veía las noticias en la televisión, y hablaban de una serie de asesinatos que se estaban dando, ya habían muerto varias personas, en el periodo de unos cuantos días, era algo que no era común en el área. Al momento de dar información de algunas de las víctimas, Arturo creyó reconocer algunas de ellas, como las personas que él había fotografiado cuando probaba la cámara. Lo que le hizo comentarle a su esposa de que él había visto a esas personas antes de ser asesinadas, y que las tenía en la cámara. Pero al ver que más y más personas seguían muriendo, decidió por curiosidad, ir a su cuarto oscuro, y finalmente revelar las fotos que había tomado ese día. Al ir revelando las fotos, Arturo quedó petrificado, al ver que las personas que ese día fotografió, caminando o conversando por la calle, aparecían muertas y descuartizadas en las fotos, exactamente como estaban apareciendo en las noticias. Él no comprendía cómo era posible, pero lo peor fue que, en cada foto, aparecía el misterioso hombre bañado en sangre de las víctimas, con unos ojos rojos y brillantes mirando fijamente a Arturo a través de las fotos. Era como si todo aquel que era fotografiado por esa cámara, estaba sentenciado a morir por este, hombre, la cámara estaba proyectando la futura muerte del fotografiado. En ese instante, Arturo también reveló las fotos que había tomado su hijo, pero antes de que éstas se pudieran ver, salió corriendo del cuarto oscuro hacia donde estaban Kevin y su esposa, subió a la habitación, y al entrar fue cegado por el flash de la cámara, su hijo lo acababa de fotografiar a él. —Kevin, dame esa cámara inmediatamente hijo, debo destruirla, le tomaste foto a tu madre, gritaba desesperado Arturo. —¿Qué te pasa querido? —Sí, nos hemos estado tomando fotos aquí en la habitación, ¿por qué qué tiene de malo? respondió su esposa. Arturo visiblemente perturbado le arrebató la cámara a su hijo, y cuando estaba a punto de tirarla contra el suelo, se escuchó que alguien tocaba la puerta. —No sé qué te pasa cariño, pero has asustado a Kevin, iré con él abajo a ver quién llegó, tú quédate aquí y cálmate un poco, le dijo la esposa, pero Arturo, tenía un mal presentimiento de quién podía ser, y estaba tan asustado, que no pudo mover un músculo para detener a su esposa, para que no abriera esa puerta, pero lo que sí pudo escuchar, fueron los gritos de su esposa e hijo, mientras eran atacados y desmembrados, por algún tipo de animal extraño. O eso parecía, luego de un silencio, Arturo seguía arriba sin moverse, y alguien desde abajo le dijo. —Señor Arturo, buenas noches, disculpe que llegue de esta forma, pero veo que no le ha gustado mi cámara, así que como le dije ese día, he venido a buscarla, no tiene que bajar a recibirme, ya su esposa y su hijo lo hicieron, yo subiré a saludarlo enseguida. Mientras lentamente se escuchaban los pasos del hombre subiendo las escaleras, en el cuarto oscuro, se revelaban las fotos, donde aparecían Kevin y su madre, descuartizados en la sala de la casa, y Arturo despedazado en la habitación de arriba, y claro, un hombre de ojos rojos brillantes, junto a los cadáveres. —Gracias.